Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, dándole seguimiento a esta operación trueno a nivel nacional. En Comayagua se están desarrollando operativos y allanamientos en cinco barrios diferentes. En este momento estamos ubicados en el barrio San Blas. Esta operación también está llegando al barrio La Independencia en dos viviendas diferentes. En el barrio La Boquín, también están ubicados en el barrio La Sabana y en otros sectores de nuestra zona central. Hasta el momento se reporta una persona detenida en Marcala del Departamento de La Paz y ya se ha encontrado algún tipo de marihuana, algún tipo de droga en otros sectores de la zona central. Vamos a estar pendientes para obtener un informe detallado de lo que se encuentre en estos cinco allanamientos simultáneos que se están llevando a cabo a esta hora de la mañana en diferentes barrios y colonias de Comayagua, licenciado.